Hola gente estamos en la parte número 4 de esta gran cosecha de maíz como ven la habíamos dejado acá o allá en la punta no me acuerdo donde la habíamos dejado en la parte 3 pero como dije avance fuera de cámara un poco para que no se hagan tan pesadas las partes así que bueno ya estamos por terminar el campo así que vamos a esperar que la máquina venga para acá así nos descarga y ya le vamos a descargar el camión que todavía no me descargó ni una ni una vez desde que terminé la parte 3 así que bueno ya está media llenita exacto yo me pego a la plataforma como si el tubo fuera chiquitito pero en realidad el tubo es grande lo único que es chiquitito es la plataforma ya sé que no le pega a John Deere y Cases pero bueno ya dije ya como dije si alguien tiene una plataforma de esa bueno que me la pase también estoy tratando de configurar el mod del Curse del Play para que yo trille y el tractor me venga pero lo que pasa es que no me lo toma con los autodescargables solamente me lo toma con tolo a semillero con carros originales del juego ese es el gran problema así que si alguno tiene algún mod de esos para que el tractor venga y que ande con el autodescargable que me avise porque no me ande a mí con el autodescargable no sé qué pasa bueno se vació la máquina quedó al 83 el tractor así que vamos a descargarle al camión como ya saben dejé el camión un poco más tirado a la banquina para no subirme tanto a la ruta porque literal estaba así en la ruta ocupando todo un carril entonces por lo menos acá se sube poquitito nomás espera que se termine de abrir ahora sí ah ya quedé muy lejos pero tira, tira, tira dentro, tira dentro bueno pequeño corte y cuando cuando termine de descargar volvemos bueno gente ahí terminamos de descargarle al camión y se llenó así que vamos a tener que traer el otro camión el que les cañita vamos a traerlo o sea nos vamos a quedar con los dos camiones ya que se llenan rapidísimo vamos a quedarnos con los dos camiones y listo tengo que tratar de corregir eso de que el camión no se tambalee porque queda horrible eso perdonen el lag es que estoy grabando tres cosas separadas estoy grabando el juego por un lado el audio del juego por otro que encima que no me lo graba es como que me quita no sé qué FPS o algo así porque no me lo está grabando bien se me escucha muy despacito y no lo puedo configurar y aparte estoy grabando la voz así que bueno son tres cosas grabándose me cago en esto y encima en la misión también la verdad que está bueno eso de que el camión se tambalee porque lo hace un poquito más de realismo pero tampoco que se tambalee para tumbar lo de este oh ese lag ya me canso porque no acelera ahora no acelera o digo yo que mierda vamos llegando y este lo voy a tener que dejar más acá atrás porque si yo lo meto más si exacto se me tumba la cuneta o capaz que lo pueda dejar acá ahí 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 lo dejamos cosa de que tampoco se tumba en la cuneta a veces vamos a llevar el tractor un poco más allá a la casilla y vamos a manejar un rato la máquina vamos a dejar el tractor acá se me está laggeando bastante ahí vamos vamos a usar la máquina espero que nos de si, si nos da lindo nos da bien da, da así que bueno vamos a darle ahí vamos a darle al taller al final ah y comenten acá abajo que juego quieren que traiga porque el Euro Truck como vieron en el video de llevándole acoplado al taller ya lo tengo tengo varios mod argentinos y me descargué la B1 del mapa de Argentina lo están haciendo de nuevo de cero para la 1.34 y bueno yo estoy atento ahí a que a que liberen ya la B2 porque la B1 porque la B1 solo tiene canuelas y San Miguel y bueno espero que la B2 ya tenga por lo menos tráfico más argentino que tenga más ciudades y todo eso yo ya quiero que tenga Santa Fe porque es donde vivo yo no vivo en Santa Fe pero es la provincia de Santa Fe donde vivo ya si llega a tener mi pueblo ya bueno es un logro pero bueno ahora vamos a llegar allá al final volvemos hacemos ese cachito que nos queda y ya tendríamos que estar terminando y yo creo que si tendríamos que estar terminando ya para la cuarta parte así que bueno ojalá y terminemos por más que se haga de 15 minutos este video como es la parte 4 lo vamos a hacer lo vamos a terminar parte 4 si o si terminamos el campo así que tengo Forming 17 trae a ver díganme en los comentarios que dicen si también traigo si quieren que traiga también FS17 yo con gusto lo traigo y díganme que quieren que haga porque como vienen ya traje un video sembrando y bueno díganme si quieren un video disqueando o algo así mientras vamos a ir llevando la máquina bueno ahora cuando estemos llegando para allá vuelvo gente bueno gente acá llegamos vamos a darle mecha nomás dale rosca nomás hijo el de realidad de noticias vamos a hacerle otra vuelta de cabecera también por las dudas que no nos caigamos ahí voy a tratar de no dejar gato porque estoy dejando gato en todo lado hacerle otra vuelta de cabecera y ya terminamos porque ahí en el medio no me meto ni en pedo patrilla llueva mucho y bueno sin un 2 que le vamos a hacer yo creo que no se debe llenar la máquina ojalá que no se llene porque tengo el auto descargable vacío y no tengo ganas de cargarle una sola o sea ojalá que no se llene ojalá que no se llene y con la máquina podamos ir a descargarle los camiones porque no tengo ganas de llenar el auto descargable con mitad nomás pero bueno si hay que llenarlo lo llenamos así que bueno vamos a tratar de terminar el campo ahora bastante bastante realista esto miren como salta ahí el maíz cuando trillada salta no se si se alcanza a apreciar por abajo en la plataforma es a este gatito no 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 este gatito lo vamos a arreglar ahí va bueno me deje dos hileras ya que estamos acá vamos a terminar esa parte vamos a terminar esta parte ya que estamos acá vamos a achicar después de una pasada ya nos vamos para allá supuestamente así que bueno achicamos esto ahora levantamos porque si no rompemos los patines vamos a darle vamos a darle vuelta para allá vamos a hacer así porque si pegamos la vuelta allá es muy probable que nos caigamos adentro así que vamos así perdonen por eso por eso también vamos así y bueno ya con esto terminamos esta parte obvio ojalá terminamos el campo ahora pero bueno ahora si vamos a darle para allá ojalá y no se llene para el 80 no creo que se termine de llenar pero bueno ojalá que no tengo un campo de trigo creo que es sembrado por allá atrás por atrás los hilos por allá atrás es un campo de trigo sembrado ese va a tener que esperar a que sembremos ese campo que está enfrente y disqueemos este y después bueno tendríamos que ir a trillar ese ¿no? por ahora va a esperar bueno no se va a llenar por lo visto no se va a llenar así que mejor vamos a trellarlo así porque no tengo ganas de correrme de surco así que vale lo trellamos así entonces acá tenemos que trellar esta parte ahora si me voy a tener que correr un surco entonces agarramos aquel y listo y acá nos va a sobrar un pedacito que bueno habrá que repasarlo y ya terminamos y vamos listo terminamos la campaña gente vamos terminamos la campaña ya el próximo video será sembrando ese campo ahora si ahora voy a tener que meter con la plataforma y todo en la ruta así chiquito un salto que pegó ahí vamos cargamos ahí pasó los 80 de nuevo así que bueno que se llene que se llene nomás casi perdo la plataforma de nuevo ahí vamos le descargamos la escana y la escana no sé si saldrá de acá habrá que tirarlo con algo porque estaba bastante enterradito terminamos de descargar esto y ya terminamos la campaña ya se pasó de los 10 minutos pero no pasa nada ahora vamos vamos a ir a tomar unos mates a la casilla y terminamos la campaña en realidad ya la terminamos campaña de maíz vamos a dejar la máquina posicionada ya para salir después y ponerla en el carro la plataforma bueno terminamos la campaña gente nos vemos hasta el próximo video hasta la próxima chau